Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer muy sinceramente a aquellos a quienes acompaño en la mesa que hayan tenido la probabilidad de invitarme un año más. Compartí con vosotros hace un año esta misma celebración y expresar mi felicitación sincera a Arturo por la labor que hacéis todos en el seno del grupo de empresa con las actividades tanto deportivas como culturales que a lo largo del año vais llevando a cabo. Es difícil no entrar en materia como ha hecho el director de la fábrica cuando uno tiene la oportunidad de tener un encuentro como este de que empleados y dirección de la empresa comparten mesa y mantel que es costumbre muy española y muy sana porque en muchas ocasiones abriendo camino a través de este tipo de encuentros se llega a otros encuentros más trascendentes, más importantes. La situación, lo ha dicho el director general, es una situación complicada a nivel internacional. Europa no termina de levantar cabeza, España le cuesta y Cantabria está en España. Y no nos engañemos. Yo llevo un año y medio ahora de responsabilidad de gobierno y la verdad no puedo decir que haya tenido mucha suerte encontrándome la coyuntura que me he encontrado y estoy haciendo todos los esfuerzos que me caben hacer y hoy vengo precisamente del Parlamento de mantener el debate de las enmiendas a la totalidad respecto al presupuesto para el año que viene. Es un esfuerzo de presupuesto de reparto de un dinero que es el que hay, que no es el que a mí me gustaría tener, a mí me gustaría tener mucho más, pero no lo puedo tener. Eso le ocurre al presidente del gobierno con la economía regional, lo mismo que le ocurre a cada uno de vosotros en la economía doméstica, en cada una de nuestras casas. No tienes el dinero que quieres generalmente, desgraciadamente, tienes el dinero que tienes al cabo del año. Y con él tienes que establecer las prioridades y distribuirlo de la mejor manera posible en la familia para conseguir unos objetivos de calidad de vida. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros en esta época y además siguiendo unas premisas que yo creo que si nos sentáramos para establecer coincidencias íbamos a coincidir en el 98% de los planteamientos en cuanto a las prioridades que se establecen. Otra cosa es que en una época como esta, de escasez de recursos, difíciles que es satisfagas a todos. Pero las prioridades que nos hemos establecido, y yo hoy no puedo hacer anticipos que me gustaría, adelantos que me gustaría hacer, que ya ha hecho un apunte hoy la consejera de Economía desde la tribuna del Parlamento, para primeros del año que viene vamos a tener una nueva herramienta, un nuevo mecanismo de colaboración con las empresas cálteras, que viene a tener un objeto, que es el estar desde el gobierno ayudando a las empresas, grandes, pequeñas, medianas, a sostenerse como primer objetivo, como fundamental objetivo y atravesar esta crisis y salvar esta situación complicada desde la certeza de que más pronto que tarde empezaremos a ver otra coyuntura general y otra capacidad de abrir negocio. Pero mientras tanto las empresas pasan momentos difíciles y la administración en la medida de sus capacidades tiene que estar al lado de ellas para sostenerse. En este momento también, y lo ha hecho referencia en la intervención anterior, es un momento de esfuerzos compartidos. Y hay buenos ejemplos aquí en Cantabria. Yo voy a referirme a un ejemplo reciente de una empresa que es trascendental para la comarca oriental de Cantabria. Y me refiero a una empresa que acaba de cumplir ahora 50 años, que es Robert Bosch, donde había una amenaza cierta de dificultad en la producción y que trabajadores a través de sus representantes y dirección de la empresa han sabido mirar a futuro, hacer todos de parte unos y otros los esfuerzos que se requieren para que las posturas que pueden empezar distantes terminen juntándose un punto, dándose la mano, llegando a un acuerdo que abre futuro y que entre otras cosas sirve ese futuro para dar tranquilidad a mucha gente en una situación como esta, que alcanza una situación ideal a la que yo aspiro y espero poder también aprovechar, que es la de la jubilación anticipada y acabar con las incertidumbres y que eso además da lugar a rejuvenecimiento de plantilla, abrir la puerta al empleo de gente joven, que es también una aspiración de la empresa, por supuesto, de muchos jóvenes de la comarca y del gobierno que ven con muy buenos ojos este tipo de situaciones. Yo invito a unos y otros a buscar caminos para encontrar soluciones que den viabilidad a las empresas en situaciones como estas, que abran futuro, porque ese futuro, y yo insisto, a corto plazo, no a largo plazo ya, sino a un razonablemente corto plazo, es un futuro mejor para todos, es un futuro mejor para la empresa y con ello es un futuro mejor para los empleados de la empresa. La capacidad que nosotros tengamos, insisto, con herramientas que estamos ahora diseñando y trabajando para poner a disposición de la industria de la empresa cántabra a primeros de año 2013, espero que estemos a disposición también de hacer nuestra aportación, nuestra ayuda para buscar salidas y para ayudar a las empresas a superar la situación difícil que habrá de manera generalizada se vive. Así pues, ese es mi deseo desde el punto de vista, digamos, laboral. Y desde el punto de vista social, pues mi deseo es que Arturo y la gente que dedicáis vuestro tiempo a la labor de mantener una viva actividad, tanto cultural como deportiva, sigáis haciéndolo, sigáis haciéndolo en beneficio de otra parte muy importante, que es también esa actividad, esa vida después del trabajo que es tan importante, no voy a decir más, pero es que tan importante para complementar. Y en ella, pues, desear que sigáis, eso, tan activos como hasta ahora y que Gardao, pues, sea una empresa como Asin, en la historia, una empresa referente en toda una comarca y más allá, incluso de ella, encantado. Depende de todos y en la parte que a mí me corresponde, yo asumo la parte de responsabilidad que pueda llegar a tener y aportar en ella todo mi trabajo, mi esfuerzo y los recursos que para ello también pueda poner. Así pues, el mejor futuro para Gardao, para Reynosa, para toda la comarca de Campón, porque con ello será también para Cantabria y para todos los que estamos aquí. Hasta el año que viene. Gracias.